Yo soy un pequeño guión que no suelo hacerlo, pero son cosas iguales de la edad que ya no me quedan en la cabeza, incluso hasta tengo que poner pegajas de cerca. Pero bueno, lo que hay, lo vamos a hacer. Pues nada, vamos a hablar de poéticas y de mis poéticas, o de mis poesías. Empezaré por presentarme, por más o menos, por pronto, ante tanta gente, por lo menos me presentaré. Hola, me llamo Er. Podría empezar así, pero no lo vamos a hacer. La razón bien sencilla. Nunca viví en un bote. Mi ex-mujer nunca vivió en una caravana. Nunca llevé bigote y nunca fui una estrella del pacho. Y sobre todo, no salgo de la tarde. Comencemos pues por el principio y no por el día. Intimidad. Mi intimidad me define. Y si me define, al hacerla pública como estoy haciendo ahora, deja de ser íntima o deja de definirme. No lo sé. Pero juguemos. Hoy quiero expresar mi punto de vista. Aunque sea una obscenidad, o aunque el hecho de hacerlo sea una evasión demencial. No sé lo que opinara mi psiquiatra. En otro desorden de cosas. Nací en febrero. El 1 del 2 de 1976. Al menos eso pone mi partida de nacimiento. Papelito que nunca vi. Y datos que por otras circunstancias que no voy a mencionar, no puedo confirmar. Pero démoslo por cierto. Pero démoslo por cierto. 1 del 2 de 1976. Hacía frío. De eso estoy seguro. Ejemplo 1. La mochila. 1 del 2 de 1976. Hacía frío. Pero démoslo. No sé dónde colocar el tiempo. Siempre me ha pasado lo mismo con el tiempo. Pobre. Que me pone de mala leche. Ahí está. A los cinco años. Pasamos ya a los cinco años, que es otra fecha que puedo reseñar. A los cinco años abandoné la braza e ingresé en el hogar de San José. Allí aprendí a escribir, aprendí a leer, aprendí a escapar, aprendí a dejarme llevar y a educarme en las cosas importantes que no se cuentan en los libros. Era un buen estudiante, era un buen chico, solo tenía un fallo, cometía faltas de ortografía. Y pensando en eso, vuelvo al ejemplo de la mochila. A los cinco años abandoné la braza. La poesía es un arma cargada del futuro. Me lo dijo un señor poeta que peina canas. Y en mi caso, en mi caso, el futuro pasa por ser una mochila repleta de sucesos. De sucesos que no son otra cosa que casos.